¿Sabías que cuando vas a comprar ropa, la mitad de lo que pagas corresponde a impuestos? El 51,2% específicamente. Sí, cuando compras ropa, vos también pagas impuestos. Quédate, te explico un poco. La cadena de producción tiene tres eslabones principales. El primer eslabón es la producción que se realiza en Asia de la Prenda. El segundo es la importación por parte de la fábrica local, que también realiza diseño, comercialización de la marca y a su vez lo distribuye a otras firmas minoristas. Y el último eslabón de la cadena es la venta que realizan los comercios a vos, consumidor final. Imagínate que en esa cadena de producción ya se están pagando impuestos, un 41% para ser más específico. A ese 41% se le suman otros impuestos que pagan otros proveedores, sumando un total del 51,2% de impuestos sobre el precio de venta final. O sea que cuando me compro esta gemera, la mitad de lo que estoy pagando corresponde a la carga impositiva de todo el proceso de producción y venta. Y la otra mitad corresponde al producto. En la descripción de este video te dejamos cuáles son los impuestos que incluimos en el cálculo. ¡Gracias!